Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Somos Porciones de la Biblia y esto es La Audio Biblia. Tenemos lo que es Génesis 11, en donde nos habíamos quedado de La Audio Biblia. En Génesis 11 te contamos con tres títulos, el cual el primero es La Torre de Babel. La Palabra de Dios dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Jehová, por esto, fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a pausar en este ratito en lo que es el tema de la torre de Babel. ¿Qué había pasado en este lugar? Si más no recordamos, en los versículos anteriores, en el cual es el 10, fue lo que aconteció después del diluvio. En la cual se habían demostrado las descendencias de cada uno de los que habían quedado. Y es más, Dios los había mandado a cada uno a multiplicarse, fructificar y multiplicar, ¿no? Pero ellos tenían que esparcirse alrededor del mundo para poder realizar esta tarea. Fructificar y multiplicar, llenar la tierra y su cuscatla. ¿Listo? Pero en el momento de que decidieron asentarse en un solo lugar, ya estaban comenzando a desobedecer lo que Dios les había dicho. Y como vio Dios que cada uno tenía la misma lengua y para lograr esparcirlos, lo que hizo fue confundir el lenguaje de cada uno de ellos. Lo que ocasionó que se deje de construir, que se esparzan alrededor del mundo y se creen cada una de las ciudades que fueron nombradas en Génesis 10 de cada una de las descendencias. En la cual decía que cada una tenía su nación, tenía sus tierras y tenía su lenguaje. Y a continuación tenemos lo que es el siguiente título, en la cual es Los descendientes de Zen. La palabra de Dios dice así. Estas son las generaciones de Zen. Zen, de edad de 100 años, engendró a Arfazax. Dos años después del diluvio y vivió Zen y después de que engendró a Arfazax 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfazax vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfazax después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después de que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Pelec vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelec después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Seru. Y vivió Reu después de que engendró a Seru 207 años y engendró hijos e hijas. Seru vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seru después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abrán, a Nacor y a Arán. Si nos estamos dando cuenta desde que comenzaron, la parte de Zen y su descendencia cada vez van viviendo menos años. Desde que lo que vivió Zen fue un aproximado, bueno, fueron 500 años. Fueron 500 años. Y ya en la parte que dice Nacor ya vivió menos. 119 años. Una gran diferencia. Dice, los descendientes de Taré. Este es el tercer título. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur, de los caldeos. Y tomaron a Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abrán su hijo y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abrán su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canán. Y vivieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Esto fue Génesis 11. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!